Amigos, vamos a hablar de lo que nos decía el señor Araujo. Directamente, sobre todo esto es para que vean la gente de voz, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, nos vamos a ir a un vídeo, el vídeo número 38, que dice lo siguiente, Toledo, dice, el vocal de la Junta Electoral dice que hay diferencias de voto en los partidos, pero que van a cuadrar las cifras. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. La diferencia es que se habían comido. Entonces ya habíamos visto en otra de sumar, en alguna de voz, en la de más, en otras de menos, es decir, cosas tampoco tan relevantes, pero bueno, quiere decir que se han cuadrado las actas. Y en algún caso es verdad que no teníamos el acta y hemos... Pues amigos, ahí lo tenemos cuando dice, se están cuadrando las actas y el juez le pone así con la mano, a ver, vamos a ponerlo de nuevo, vean ustedes cuando dice, estamos cuadrando las actas, y desde atrás le llama la atención como diciendo, tío, ¿qué está diciendo? Vamos a verlo de nuevo. Entonces ya habíamos visto en otra de sumar, en alguna de voz, en la de más, en otras de menos, es decir, cosas tampoco tan relevantes, pero bueno, quiere decir que se han cuadrado las actas. Y en algún caso es verdad que no teníamos el acta y hemos... Y vamos a seguir, amigos, porque hablaba, pues este tuecebota de voz, que echaba la culpa a los que intentan saber la verdad de las elecciones, pues por ejemplo vamos a ponerle lo que ha pasado en Torrejón de Aldo. Vamos a poner como a voz le han robado votos en Torrejón de Aldo. Vamos a poner las siguientes fotos. Ahí vemos el acta y verán ustedes, a ver si no lo pueden poner más grande, los rojos, los compañeros, para que vean los votos que tenía a voz. Aproximadamente, me parece que son, ahí lo tenemos, tenemos 40 votos, ¿no? Ahí lo ven ustedes perfectamente, eso es un acta oficial. Pero luego vemos, la foto del gráfico, vamos a ponerlo en el gráfico. ¿Cuántos votos tiene voz? Pasa, de 40 a 5, ¿quién se habrá quedado con los votos? Pero luego tenemos una foto del mapa de los votos, ahí, y verán, pues que lógicamente, pues voz desaparece del mapa. Esto más que nada por ese que dice, no, es que los afiliados de voz nos están echando la culpa y nos están echando en cara de que somos, pues, mejorables. Por no decir, somos incompetentes, ¿vale? Aquí, un ejemplo de cómo le han robado. Votos a voz, ese que manda mensajitos. Muy rápido, señor Araujo, porque tengo una persona en Skype. Bueno, repetir y abundar en esta cuestión, ¿no? Desde luego no contamos con los partidos políticos para nada en esta cuestión, por eso hago un llamamiento a la sociedad civil para que se movilice. Necesitamos, por supuesto, para este escrutinio popular, para acreditar todas estas irregularidades a la sociedad civil, que entren en el grupo de España es nuestra, y también visiten los oratorios para la transparencia electoral para ayudarnos a fotografiar estas actas. Necesitamos fotografiar, es un, creo yo, un instrumento muy útil de investigación y también una muy buena oportunidad para hacer algo por España, ¿no? Sinceramente, yo creo que todo lo que sea labor ciudadana, altruista, desinteresada, en pro de la, en fin, de que la transparencia sea un hecho y no solamente un desideratum, creo que va en la línea adecuada, ¿no? Sinceramente, no puedo entender cómo la gente que no sale como consecuencia de una presunta manipulación electoral no toma cartas en el asunto. Yo no lo, desde un punto de vista, no lo puedo entender, ¿no? Decía un amigo mío, aquello de, lo que no tiene explicación es el 10% de comisión. Entonces, es decir, intereses espurios de parte, ¿no? Pues es que yo no lo puedo entender. En fin, se me ocurren algunas explicaciones, pero ninguna es legal. Claro. Yo, a ver, hace una semana nosotros hemos recibido ese agravio por parte del señor ministro Fernández Grande Marlaska acusándonos de desinformación por hablar de la falta de la escrutinio popular y por las críticas a la empresa adjudicataria de los datos profesionales. Yo quiero retar en este momento, a partir de este informe, al señor Marlaska, al señor Sánchez, a cualquiera de las agencias verificadoras que acrediten que media palabra de lo que yo pongo en ese informe es falsa. Y se lo reto porque realmente es muy arriesgada esta maniobra que he hecho, es decir, de sacar este informe pericial, porque yo me estoy jugando también mi futuro como profesional. Yo puedo estar siendo acusado de falsedad documental y puedo dejar de trabajar en los tribunales, ¿no? Pero yo reto al señor Marlaska públicamente a que realmente acredite que mi media palabra de nuestro informe es falsa.